En la semana pasada se informaba que el mecanismo COVAX, del que forma parte Estados Unidos, enviaría una importante cantidad de vacunas contra el coronavirus a territorio nacional. Desde Cancillería del Gobierno aclaran que, si bien Estados Unidos se forma parte de este mecanismo, no es necesariamente el país del norte quien está enviando las dosis a nuestro país. O sea, quiero dejarlo desmentido absolutamente de forma categórica. No hay ni una vacuna que nos esté trayendo los Estados Unidos, de ninguna forma. Ni una y menos cinco millones. El Canciller del Estado, Rogelio Maita, asegura que Estados Unidos hasta el momento no ha entregado ni una sola vacuna a Bolivia y que no existiría de momento algún ofrecimiento directo por parte de este país, aunque Bolivia recibiría con brazos abiertos cualquier tipo de ayuda en relación a las vacunas. Estados Unidos y Pfizer no nos ha dicho no les vamos a dar. Lo que nos pone son 20.000 condicionamientos inaceptables para firmar el contrato. Inaceptables. Poco menos que tendríamos que empeñar Bolivia para poder firmar contrato con Pfizer. Y eso es inadmisible. El Canciller considera que fue un exabrupto las declaraciones de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que habló de 5.2 millones de vacunas que a través del programa COVAX estaría entregando ese país a Bolivia. Pueden ustedes desde la prensa tocar la puerta de la Embajada de los Estados Unidos y decirles si Estados Unidos nos va a mandar 5 millones de vacunas. Les van a decir que no. Nosotros se los recibiremos de mil amores.